¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, como cada lunes, reaccionando a vuestra jugada serie de gran nivel, serie en la que me enviáis vuestros mejores clipazos. Si queréis participar tenéis este correo a continuación para poder hacerlo. Tenemos ya muy poquitos clips porque como digo el nivel está muy alto, así que aprovechad ahora para enviar esos clips, esas jugadas para aparecer en la siguiente semana. Así que vamos a ver si me sorprendéis como siempre, disfrutar del vídeo, vamos a ver vuestras jugadas. ¡Let's go! Vale, pues estamos en el mapa de caché. Como digo chavales, ahora tenemos pocos clips porque el nivel está muy muy alto y aquí tenemos de momento la triple baja que se ha hecho, Flick. Bueno, se ha hecho a todos con panorama, ¿eh? Este clip es de hace bastante poquito. Diga ese molo si no me equivoco. Está ciego. Yo no entiendo cómo está pasando esto. O sea, tenía un tío al lado que le falla todo el cargador. Ojalá yo me encontrara gente así, chavales. Mata al primero. ¡Uy! ¡Vamos a ver el transfer! ¿Ese tío lleva a Inhack? Ha sido muy raro ese clip, eh. Se ha hecho un transfer. Ese tío tiene que llevar a Inhack. Os juro por Dios que no me creo lo que acá pasa. Por cierto, clipazo con la Digle, ¿eh? Ha sido muy muy bueno. Ese clip, chavales. Decidme en los comentarios si creéis que es posible o no, porque yo he flipado muchísimo. Me cuesta creerlo, ¿eh? Con la XM14. Para mí la mejor escopeta, sin lugar a dudas. La XM14, si no me equivoco. Otro que empieza a dar disparos a la cabeza. ¡Raro! Venga, va. Empezamos. Mata al primero, mata al segundo, mata al tercero. ¿Este clip está grabado de manera diferente? ¿Se nota sobre todo en cómo se mueve todo? ¿Se difumina? No sé cómo grabéis los clips. Por cierto, perra sádica, gran nombre, muy buen clip. La verdad es que te lo ha currado. Has entrado tú solita. Supo que será mujer. Muy, muy buen recoil. Se lo ha currado, se lo ha currado. Ahí estaban todos. ¡Atención con cámara, eh! ¡Ronal Javier con cámara! Creo que es el primer clip que aparece con cámara. Vale, vamos a ver cómo se lo curra. Pinchito. Bueno, bueno, bueno. A ver, no nos flipemos. Bien, bien, bien. Está muy bien. Ahí el jugador te dice en back. Muy buen flick. Tiene a uno en larga. La acaba de ver. Se echa para atrás y bala. Muy buena. Muy buena porque se ha movido bien. Ha cubierto la zona que tenía que hacer. Perfecto. Atención. Atención. Lo veo. Yo veo que aquí se va a llevar un... Bueno, ahí se lleva a primera, a segundo, al tercero. Se queman dos de ellos. Mata al cuarto. Le tienen que dejar el quinto, por favor. Le está viendo el arma. También, eh... Te ha tocado un equipo de tontitos, ¿no? Porque, madre mía, que se queman dos. ¿Y dónde se ha quedado ahí? Vale, tiene... Buah, se le ha currado mucho porque tenía una situación complicada. ¿Sabían dónde estaba? Estaba espoteado. Y se ha logrado hacer ese uno para tres. Vale. Vamos a ver ahora. No han plantado la bomba de momento. Mata al primero que estaba en ninja al segundo. Qué buena reacción. Muy, muy buena reacción, eh. El segundo era complicado porque ya tenía la mira puesta. Jodido, eh. Carlos Pau, te está jugando contigo. Bueno, Vinte. Dando balas moviéndose. Ahí lo tenemos. Mata al primero. Al segundo la acaba de ver. O parece que no la ha visto. Vale. Mis suscriptores, no sé si me están enviando Fallen, Colsera, Nico... Los clips, porque yo estoy flipando con algunos, eh. Lanzas a Flash. Está ruseando todo. Vamos a ver el spray del inferno. Se cruza el quinto. Parece esto más sencillo de lo que es, creenme. Muy, muy buen spray. Vale, mata al primero. Mata al segundo. ¿Veis? Es que este clip no me parece que lleve a Inham, pero el que hemos visto antes de la USP... Telita, eh. Telita. Vamos a ver. Tenemos aquí a un madridista. Que he visto hoy que a lo mejor Benzema se va con un tuit. Mata al segundo. Por cierto, intentad enviar los clips con más calidad, eh. Que me está costando la vida a veces ver la cabeza. Sé que a lo mejor no tenéis ese ordenador más potente, pero se agradece. De corazón se agradece. Vale, atención con la MP9. Tengo que ser sincero. Aparte que se ha hecho un AIS con la MP9, que es una locura. Con un cargador. A mí me gusta mucho más la MP9 que la UMP. No sé, a vosotros si pensáis lo mismo. Se acaba de hacer otro AIS. El nivel está alto, eh. Esta serie... O sea, lo que al principio iba a ser una serie de suscriptores, entre comillas, normal y corriente. Se ha convertido en una serie de grandísimo nivel, eh. De un spray se mata a tres. De un spray de... ¿Cuántas balas? ¿De 15? What the fuck. I'm reporting on the view. La madre me parió. Pues chicos y chicas, hasta aquí ha acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestra jugada favorita. También tenéis aquí el correo, por supuesto, por si queréis participar. Como digo, quedan pocos clips si queréis que continuemos con la serie NBA jugadas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!